La Iglesia de Jesucristo Puedes tu amor al Señor Y en este día, mi amor Frente a mis hermanos, mi Iglesia Quiero hacer todo feliz ¿Te quieres pasar conmigo? Gracias ¿Qué dices? ¿Quieres escucharlo? Que te amo Y que siempre quiero casar contigo Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a él Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí Te adoramos, te adoramos